Soy Youtube, nos encontramos en las cataratas de Iguazú, una de las maravillas del mundo Esta fantástica aventura comienza ahora amigos, quédate, ve el video hasta el final que va a estar super chévere, vamos a encontrarnos con muchas experiencias, así que vamos amigos Felicitar a Fernando y al Perri, ganadores de las cuentas Netflix del sorteo que se realizó en el video anterior, probando dulces brasileros Gracias por participar y disfruten de sus cuentas También un saludo muy especial a Jason Avendaño Guerrero, mi padre Gracias por su apoyo, saludos desde Colombia Te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que yo pueda entrevistar cada vez que suba un nuevo video Bueno amigos, comencemos, nos encontramos en Fudu Iguazú, una localidad de Brasil ubicada en el extremo oeste del estado de Paraná, en la frontera con Argentina y Paraguay Las principales fuentes de ingreso de esta ciudad son el turismo y la producción de electricidad ya que posee la usina de Taipú, la mayor generadora de energía del mundo Aquí podemos encontrar muchísimos lugares para visitar, uno de ellos es el famoso Museo de Cera el más grande de Latinoamérica, muchos parques naturales, Parque de las Aves, Parque Nacional de Iguazú entre otros amigos, así que comencemos Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Avendaño Nos encontramos en otra fantástica aventura, nos encontramos aquí en las Cataratas de Iguazú una de las 28 maravillas del mundo en Brasil así que amigos quédate con esta aventura, va a ser súper fantástica, vamos a conocer un poco de la leyenda de esta catarata y vamos a conocer muchos lugares turísticos de este lugar Chao, chao Bueno gente, vamos a buscar algo de comer a ver, estamos muriendo de hambre Muriendo Hay que rescatar que aquí también está el Parque Nacional de Iguazú también es un centro turístico quizás en otro video vamos a visitar vamos a buscar algo de comer algo sencillito pero gustoso pero es algo de calabresa con queso calabresa es como cerdo embutido bueno mmm, delicioso bueno gente el precio de la entrada a las Cataratas para turistas, para extranjeros, para no brasileros tiene un costo de alrededor de 80, 90 reales aproximadamente 30, 35 dólares más o menos para brasileros tiene un precio de 47 y para moradores, personas que viven aquí en Foz, en esta región el precio es de 15 reales 2 reales, 3 dólares, perdón, 3 dólares súper económico bueno, salimos en media hora vamos a comer algo amigos esta aventura está súper chida, genial quédate, comparte, dale like a este video si te gusta así que vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos aquí en el bus Ya nos hemos subido, estamos prontos para esta nueva aventura ¿Está contenta? Bueno, ya hemos, hay muy pocas personas, entonces es super bueno, no vinimos en temporada alta Así que vamos a disfrutar un poco más del paisaje Bienvenidos al Parque Nacional de Iguaçu, una unidad de conservación federal administrada por ICMB A partir del punto del embarque hasta llegar a las cataratas de Iguaçu son aproximadamente entre 4 y 6 kilómetros Pasando por un parque natural, que es el Parque Natural de Iguaçu, un parque de protección Dentro del parque natural también podemos encontrar un hotel de exclusividad para los clientes Bueno gente, ya hemos descendido el bus, vamos por un camino descendiendo Son aproximadamente un kilómetro descendiendo por este camino, por este bosque, hasta llegar a las cataratas Como pueden ver, es un ambiente tranquilo, es un parque natural Y esta aventura está súper genial Bueno gente, finalmente hemos llegado a las cataratas, que hermosas están Bueno, allá al fondo se puede ver, que me la agarré, fija Quieta amiga mía, déjate grabar Allá al fondo están unas, unas, ah, allí ya comienzan Estamos llegando, ah, están súper bajito el caudal Bueno gente, finalmente hemos llegado a las cataratas Que hermosas están Allá al fondo, como pueden ver, el río Iguazú, abajo una playa Y allá las cataratas de Iguazú Bueno, esperemos encontrarnos con Coatis No alimento los Coatis Venga gente, nomás el paisaje tan hermoso Estas cataratas Nos hemos encontrado aquí, como pueden ver, no sé si alcanza a ver bastante lagartijas Esta está sin cola, la ha perdido Allí hay otra, hay bastantes Esta está posando para la foto Aquí tenemos otra Un muestro que pierde bastante la cola Una cosa que hay es que al otro lado es Argentina y en esta parte es Brasil Y en esta parte de allá, Argentina, también tiene el centro turístico para visitantes Que cruzan por encima de las cataratas ¿Qué pasó? Te vas a pisar una Una lagartija Y otra Hay lagartijas por todo lado, las fue hasta pisar uno Es increíble, he contado 10 en menos de nada Bueno, como venía explicando Argentina está del otro lado, también tiene un centro de visitantes Hay muchísimas lagartijas Demasiadas, las fue a pisar uno Bueno, venía explicando Entonces Argentina hace también recorridos Pero la metodología que utiliza Argentina es que las hace por encima de las cataratas Y Brasil las hace por debajo Bueno gente, hay demasiadas lagartijas, pero las grabo Una ¿Dónde hay más? Hay muchas lagartijas Bueno, allá al fondo hay otra Son super mansitas Mira como corren Allí hay otra Esta está posando Oiga, hay demasiadas Un gato sería muy feliz aquí Gente, venía explicando Vamos a contarle un poco lo que es la leyenda de las cataratas Aquí está un poco mejor la vista La leyenda de las cataratas Bueno, lo que pude averiguar Es que antiguamente En esta zona Habitaban bastantes tribus Y Las tribus tenían que sacrificar a una mujer bella cada año Para una serpiente que supuestamente habitaba en esta zona Una serpiente que se llamaba Boy Entonces la tribu anualmente entregaban a una mujer, una doncella Y la tiraban al río Para sacrificio y ¿Cómo se llama? Se llama esto Ofrenda Para la serpiente Boy Una serpiente súper enorme Hubo un año Que un cacique Al ver a la mujer que iban a lanzar Se enamoró de ella Y Trató de hacer lo posible para que la tribu no la lanzara como ofrenda Entonces De tanto Hablar con la gente de la tribu para que no la lanzaran a ella No lo consiguió Fue imposible Tenían que lanzarla Un día antes Del sacrificio Este cacique se roba a la mujer Y se la lleva en una canoa por todo el río El río Iguazú Y en esa La serpiente Se va detrás de ellos Parte el río en dos Y se forman las cataratas del Iguazú Al hombre lo convierte en un árbol Que simboliza los árboles que están encima de las cataratas Y a la mujer La convierte en las castradas Que las caídas del agua significan O hacen imagen Al cabello de la mujer Y la serpiente se escondió En la garganta del diablo Como llaman Que es la base donde caen las cataratas Y desde allí Vigila que los amantes Los enjunten y los encuentren Bueno, por eso yo vine con mi novia Bueno gente Esta es la historia O un mito y leyenda De las cataratas La leyenda oficial Bueno Son Es enorme Son más cataratas Aparte de estas Al fondo Hay más Que ya llegaremos allá Nos vamos acercando finalmente A El caudal Más grande Pueden ver al fondo Está la caída Wow Pueden ver eso Allá al fondo Vamos allá gente Bueno Gente Verán este paisaje Es increíble Wow Es hermoso 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 Como puede bajar el río aquí Y por allá Hay más cataratas Creo que son 28 128 cataratas Que hay acá Cascadas Es enorme Lindo Esa agua se ve súper genial Ya seguimos aquí otra ruta A ver a dónde nos lleva Hay que recordar que esto es un parque Que es patrimonio cultural de la UNESCO Y está protegido por los dos países Tanto como Argentina Y aquí como Brasil Entonces toda esta área está súper protegida Hay tigres Hay osos Hay venados Y obviamente pues está prohibido la caza Porque va en busca de la conservación Tendrón 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 Un ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Camine por la pasarela Ahí están los monedas Ellos tiran monedas Tiran monedas Hay bastantes monedas Pero está prohibido tirarlas ¿Tirarlas o sacarlas? No, tirarlas, jes. No prohibido tirar monedas Está prohibido tirar las monedas por causa de que se oxidan y eso también afecta al medio ambiente y al agua. Es que como el poste de deseo, la gente viene acá, tira un deseo y tira monedas. Pero es que esta gente no se va. No, aquí baila, aquí toca. Así hay amor. Mirad cómo se ve. Ahora estamos viendo un elevador. Allá en el fondo están las cataratas. Bueno, hemos durado como una hora, una hora y media. Mirad, están las cataratas. Para nos dar la vuelta por donde subimos, hemos preferido subir en un elevador. Súper hermosas las fotos. Nos las han dado en impreso y también en digital, en una memoria, para poder conservarlas y publicarlas. Gracias por ver el video. Ya estamos saliendo, nos estamos despidiendo de este maravilloso lugar. La pasamos súper genial. Una aventura inolvidable. Bueno gente, no sé si alcanzan a ver. Bueno, nos hemos encontrado una caballita con coatis. Hay bastantes aves. Súper genial aquí esta aventura. Bueno amigos, no olvides suscribirte al canal, dale like, compartir si te gustó. Adiós. 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 Gracias por ver el video.